El día de hoy voy a hacer mi primer beat de Drift Punk Y sí, nunca he hecho este género, por supuesto que ya lo he escuchado, sin embargo no lo he experimentado Y para añadirle un poquito más de dificultad a este reto, no lo voy a estar haciendo en FL Studio Porque creo que sería un poco más fácil de hacer Entonces, ¿dónde lo voy a estar haciendo? Será en BandLab Que a ver, si tú no conoces BandLab, básicamente es un DAO móvil Pero no me voy a enrollar más y vamos a empezar Perfecto, yo ya estoy Perfecto, yo ya estoy aquí en BandLab y le voy a dar en más Como no tengo una idea como tal de Drift Punk Voy a utilizar una opción que utiliza inteligencia artificial llamada Songstarter Y es que es una chulada este Songstarter porque trae 11 géneros Dentro de ellos pues tenemos Drift Punk ¿Y qué es lo que hace? Básicamente es un generador de ideas totalmente gratuito y royalty free O sea, no te preocupes por eso Lo bueno de esto es que te genera un punto de partida para hacer tu beat Y eso es lo que vamos a hacer Obvio lo vamos a ir modificando Que eso es lo mejor de todo esto Si nosotros le damos en comenzar Ahorita va a estar generando unas ideas Y ahorita vamos a ver qué es lo que da Ok Es como oscuro A ver A ver Si en este caso no nos gustó A mí sí me gustó esta Pero bueno, vamos a darle otra ¿Qué es lo que genera? Esta está buena Esta está buena Me gusta por el preset que tiene Que bueno, vamos a darle aquí en editar en estudio De primeras yo le voy a dar aquí en este metrónomo Y le voy a subir en Pam, 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 pam Ok, lo voy a bajar de VPN Porque siento que tengo que grabar esto como más lento Y ya después lo subimos Vamos a darle en un kill Todo esto Vamos a borrarlo Y todo esto de acá Lo vamos a pasar Pues para acá Ya lo tenemos Esta melodía Ahora sí Esto vamos a subirlo más Pam, 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 pam Ok, aquí ya tenemos esto Veamos Ahora ¿Qué es lo que vamos a añadirle siendo funk? A lo mejor y podemos cambiar este de aquí Ports Ok, me gusta ¿Cómo está sonando esto? Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es añadirle el bajo Que en este caso Este bajo Va a ir de esta siguiente forma Ok, este va a ser nuestro bajo Y esto aquí Le vamos a dar Que se loopee Y listo Vamos a dejarlo así Perfecto Ahora con los drums Vamos a añadir nosotros Veamos qué drums tenemos A ver Examinar kit sampler Vamos a buscar aquí en estos A ver Necesitamos que sea funk Creo que necesitamos cambiar este de aquí Me voy a ir a bandlap sounds Y después que me meta aquí a bandlap sounds Vamos a buscar funk Ok, veamos qué es lo que nos sale Ok, veamos qué es lo que hay aquí Este le vamos a añadir No quiero efectos Uh, este está buenísimo Vamos a ponerle este Veamos qué tal Ok Quizá esto pueda funcionar No sé Vamos a probarlo Y pues ahorita Solo me falta estructurar este beat Realmente este sería mi primer beat De drip pong La verdad es que No sé si me salió Fue mi mejor intento Además Y tiene su mérito Porque fue hecho en bandlap Y no suelo utilizar bandlap Así que mereces un like Pero si quieres ver más videos De yo utilizando bandlap Bueno, ahorita te voy a dejar Una lista de reproducción Con todos esos videos Además para que escuches El resultado de este video Mi nombre es Rimao Y sin nada más que decir Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! Adiós